Aquí tengo un pedido listo para entregar. Me hicieron un pedido de 50 helados. Estos son para revender. Si yo los vendo por mayoreo, los doy en 12 pesos. En mi casa los vendo a 15. Ya la persona que los compra, pues decide el precio que los va a dar. Voy a llevarlos en esta hielera. Ya ayer les mostré que había comprado una hielera nueva para poder transportar pedidos así de grandes. Y a donde los voy a llevar, pues está un poquito retirado de donde yo vivo. Son 45 minutos por carretera. Así que pues me previne con una buena hielera para acomodar todos mis helados. Yo los voy a sacar de las bolsitas porque se me hace que ocupan menos espacio en la hielera. Las bolsitas las pongo porque desde en la noche los acomodé para tenerlos ya listos porque voy a salir bien temprano. Ahorita son las 6 de la mañana y pues estoy acomodando los helados para llevarlos porque también tenemos que regresar para estar temprano en la casa para atender el negocio que tenemos aquí en casa. Aquí estoy acomodando 3 helados de cada sabor de 17 que tenemos. Aquí ya acomodamos con estos que estoy poniendo van a ser 51 helados. Ayer que les mostré la hielera les dije que podían caber hasta 70, no los habían medido. Pero yo creo que así me van a caber 70 helados porque aquí son 51 y me queda suficiente espacio. Yo creo que para unos 20 más. Y así quedó listo este pedido que lo vamos a ir a entregar.